Mi nombre es Kevin Andrés León, soy estudiante de la Universidad Rafael Núñez de la Facultad de Ingeniería. Me encuentro aquí en la Fundación Granito de Paz y vengo a presentarle mi historia inspiradora. En el marco de la Estrategia Revolución del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación y desde mi lado como gestor social que me acredita la Corporación Universitaria Rafael Núñez, he desarrollado un objeto virtual de aprendizaje que favorece el uso de las tecnologías y el interne en los agricultores de la Fundación Granito de Paz. En mi patio tengo albahaca, que es lo que estoy produciendo, y tengo cilantro. Y ajá, gracias a Dios, es un cultivo muy bonito y lo estoy vendiendo aquí en Granito de Paz. Gracias a Dios que Granito de Paz nos ha buscado una ayuda. Y yo hoy, bueno, hoy con Kevin aprendí a buscar cómo, buscar las informaciones, las noticias, para tener un poquito más de experiencia con la albahaca. Gracias a Dios por haberle dado la oportunidad a estos niños de venirnos a enseñar cómo buscar las noticias. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes, los jóvenes que vinieron. Gracias. 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 Gracias.